Una ciudad se puede transformar a partir de un hallazgo. Las historias de Bogotá acumulan muchas investigaciones. Pero pocas profundizan en el potencial de la imaginación. En este momento, cuando imaginamos. Millones de conexiones y relaciones empiezan a tomar forma en nuestros cuerpos. Gracias a la imaginación de visitantes e investigadores, hemos descifrado que el hallazgo nos revela sociedades profundamente desiguales y segregadas, con señales de un inminente colapso. ¿Tenemos algo que aprender de estas sociedades? Las interpretaciones más recientes determinan que compartimos muchas similitudes. ¿Al igual que ellas, vamos hacia el colapso? No, aún nos queda mucho por hacer. Los mensajes interpretados sobre el hallazgo nos alertan, pero a la vez nos brindan una oportunidad para aprender e imaginar otra ciudad. De aquí en adelante, su tarea es emplear la imaginación y experimentar con toda la información disponible en cada espacio del laboratorio. Con la misión de crear alternativas de sistemas de relaciones más justas para la ciudad. En la sala de hallazgos, sus conocimientos y experiencias previas sobre la ciudad les serán muy útiles para interpretar los artefactos y relacionarse con las incrusturas. Uno de los espacios de investigación es el mural de interpretación. Aquí consultamos, procesamos y establecemos nuevas relaciones y conexiones de los artefactos con la ciudad. En el campo de imaginación científica diseñado por niños y niñas, exploramos nuevas maneras de relacionarnos con los hallazgos. En la sala de experimentación, resolvemos colectivamente más preguntas. ¿Qué nos revelan los hallazgos? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos intervenir? Imaginemos juntas el futuro de la ciudad en Lárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!